Hola a todos, yo soy Betsy Moreno, cantante colombiana de Salsa Son y Bolero. Y este saludo muy especial es para mis amigos de Radio Scom Online en sus 17 años y a su director Freddy. No sin antes agradecerles tanto apoyo para los artistas como yo. Disfruten de mi música en Radio Scom Online y me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Betsy Cantante Oficial. Un beso para todos ustedes y feliz aniversario Radio Scom.